hola muy buenas locos de youtube hola que pasa bienvenido bueno chicos pues si hoy tenemos un vídeo blog muy polémico muy arriesgado para ponerlo en youtube pero aprovechando como sabéis todos que víctor está pasando los días con nosotros se lo hemos propuesto y ha dicho aquí es un tema interesantísimo a las cejas mucha gente yo estoy temblando de los comentarios porque nos pueden llover optias por todos lados y señoras señores el vídeo blog de esta semana es creéis que después de la presentación de playstation 4 y ante la inminente salida de la presentación de la nueva xbox wii u ha muerto está viva que va a hacer nintendo ante la maravilla que nos ha presentado sonic lo que vamos a ver con microsoft y este es el debate y aquí tengo a víctor aquí tengo a mike yo soy pedro chicos qué opináis como sabéis nintendo ya es oficial lo que es la especificación escénica de playstation 4 vale se han comido con patatas fritas con su cerveza y su tapica a mí yo le supera en crece en todos los aspectos wii usa rico no ha salido bien la jugada ha salido las dos bestias para decir quieto que aquí estamos nosotros bueno wii u la gente que nos entra a defender es que wii u nos da entretenimiento ya bueno veo que miguel va a ser el poli malo de este debate o sea que vuestras cuál es tu opinión yo lo voy a defender como sabéis yo lo voy a defender hay una cosa clara una cosa clara y es cierto que técnicamente playstation 4 wii u se la comen es que eso es obvio y nadie tenía ninguna duda pero bueno no sé yo es que soy también toda la vida es una compañía que me encanta y como sabéis soy un super fanático de celdas entonces yo creo que cuando el intento en el mercado no el remake del wind walker que tiene anunciación el nuevo hacerla esperemos que sea algo fuerte y potente pero 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 yo creo que la baza de nintendo creo es una cosa que estuvimos debatiendo un día en el programa de dar is que lo contó en exclusiva a nuestros amigos lóbulos como sabéis y es que no tienen mente hacer un un reme bueno una remodelación de mando del tiempo de wii uu en el que se pueda transmitir sensaciones es decir que si tú vas caminando como decía bien el lóbulo por una pradera al pasar el mando así sientas el tacto de la hierba cosas así entonces eso eso como dice el lóbulo sería un bomba que dice ahora polimado que dice ahora polimado que hoy tira no lo que pasa que si ahí tiene razón que eso requiere inversión pasta y pero y 200 euros de bien para el nuevo yo digo una cosa que cuando el río suena agua lleva todo lo que poseemos ahora mismo una nintendo wii uu es porque sabemos lo que nos íbamos a comprar yo sí lo de siempre que me quedo de ver hermano jajaja que me ven pequeño bueno está claro que todo el mundo que iba a coger una compro una wii uu yo sabía lo que me iba a comprar no yo no me compro wii uu por gráfico me compro wii uu por sensaciones por experiencia jugar porque yo siempre lo he dicho nintendo para mí ha sido la sorpresa del año también lo dije como mi top número uno del juego del 2002 que la sorpresa de nintendo wii y no se dais cuenta el gráfico de esos juegos son gráficos muy simple pero la diversión que nos proporciona es increíble luego está claro que si buscamos gráficos en ninguna consola de nintendo hay que decir que nintendo no pero a su nivel pero a su nivel pero a su nivel pero a su nivel pero hay que decir que nintendo explotamos sus consolas claro ejemplo que lo tenemos en muy con el celda skyward world que es una maravilla visual y juegos de la talla como The Last Story o el final de lo que fue la consola de Wii. Para la capacidad técnica de Wii ha sido increíble y yo espero que esta Wii U llegue el día en que la exploten a 100% y ya no todo es gráfico como digo yo, sistema de juego y con este pedazo de aparato a mí hay una cosa que me da miedo, es que hasta los propios directivos, gente como Miyamoto, gente gordo de la industria de los videojuegos en las últimas semanas no que haya criticado directamente a Wii U como máquina, pero se han criticado de la forma de que no han sabido vender el producto ante la gente, y lo de Playtex en 4 de esta semana, hace unos días nos dejó algo bloqueado, y a mí se me vino a la cabeza, me dijo mi hermano se ponen, ya está solita a Wii U, y digo chacho no será eso, también también creo, también creo, tengo y no suelo equivocarme mucho en estas cosas, creo que como ha dicho Víctor con lo del nuevo rediseño del mando, creo que Nintendo tiene un alt bajo la manga, y no hablo de las franquicias, ¿vale? Tengo que investigar mejor la consola, a ver si hay un huequecillo secreto para algún adaptador, porque está claro que los de Nintendo no son tontos, cuando han apostado por esta consola será por algo, no creo que lleguemos a ver gráficos de PlayStation 3 en esta máquina, pero de PlayStation 4, de PlayStation 4, perdón, pero hay muchas maneras de disfrutar un videojuego, muchas formas de vivir una experiencia, y desde luego Nintendo siempre se ha caracterizado por llevarla a otro nivel. Sí, Nintendo siempre ha sido la compañía familiar, siempre ha sido la compañía de juegos para jugar en familia, jugar con amigos, sabéis que esta Wii U se centraron mucho en lo social, ¿vale? en mi PS, podáis contratar con amigos fácilmente, cosa que PlayStation 4 se dio cuenta, no sé si este es el evento, también se intentó centrar mucho en lo social, ¿vale? sacó un formato parecido a mi verse, pero ya dentro del mundo Sony, del mundo PlayStation, y a ver cómo le sale todo el mundo copia de Wii, pero bueno, Wii fue la primera no copia, yo diría adaptación. Bueno, pues yo creo que hemos dado nuestro punto de vista, o sea que ahora os toca a vosotros decir en los comentarios, acompañado de un like, por supuesto, ¿qué pensáis vosotros? Nintendo se ha quedado off ante esta avalancha, ¿veis que Nintendo se guarda un as bajo la manga, como pienso yo? ¿qué pensáis chicos? la verdad es que es un tema interesantísimo, sí que queda una cosa, yo creo que estamos expectantes a que Microsoft, por suerte es su obvio, eso va a ser puntaje, ya ha soltado algo, pero creo que en abril tiene pensado hacer la presentación, ay, jalón, jalón, guías, o bueno, muchas cosas, se me ponen los pelos, mmm, yo espero cosas grandes de Microsoft, yo espero. sí sí pero yo creo que nintendo todavía no ha dicho la última palabra bueno y una cosa que pregunta siempre la gente Mike, te lo he preguntado muchas veces y a ti seguro que te lo han gustado ¿Qué consola de algo 2 te vas a comprar? perfectito, vos la vas a comprar primero yo creo que... un momento, un momento parece mentira que no nos callas Víctor Víctor, te lo vas a comprar todo Víctor, te lo vas a comprar yo lo juro tú porque se nos cae ¿Primera consola que salga el mercado? eso será ¡Por favor! a los 10 días oye la otra pues no es que por mucho comprobados de campaña cuando salga la salga en la puerta bueno chicos, recordad like y favoritos y dejad en los comentarios qué opináis de este tema no seáis malos, que la cosa está muy mala ¡Adiós!